Pues bueno, vamos a echar nuestra primera clasificatoria de por equipos de esto, de esto. Así que vamos a perder, porque ahora no tenemos excusa ni podemos tener fallos. Es que estamos todos, estamos jugando. Si perdemos nadie verá este vídeo. Cállate, nando líder. Este vídeo se puede destruir. Este lo subo. Gracias. Vamos a perder miserablemente. No tenemos excusa, somos nosotros, o sea... Si, llevamos muchas victorias. Ya no podemos decir que nos tocan franceses aliados y cosas así. No se supone que banea el que más se lo tiene. Banea el que crea el equipo, yo creo. No sé, bueno, por equipos no sé. Por equipos supongo que el que crea o el que... Bueno, banea a Sen, no a saco a Morgana. A Darius. A mi saco me lo baneo. ¿De qué quieres que te diga? Vale, Sen está bien baneo. A ver estos. Vea, ¿quién más? A Kasadin. Lo siento, Tini, te quedas sin cheto medio. ¿A quién? ¿A quién? ¿Morganas? A Darius. Vale, Darius no. Pero no vamos a banear solo tops, macho. Y después a Morgana o a Saco, lo que queráis. La verdad es que es un cachondo. Le baneamos aquí todos los solo tops chetos. Yo creo que a Lista o a Thariz te voy a hacer. Y a Yoriki y a Yoriki y ya está. Mira, Morgana. Eso es como que es a Morgana. A Lista o a Thariz te voy a hacer sencillamente. O Grace. Grace, coño. Lo siento, pero tío. Saco, no quiero arriesgarme. Saco fuera. No, tío. Grace está mucho más cheto que Saco. Saco en las peleas no hace tanto como Raid. Y a... Hostia. Yo no he sido. Yo he sido decisión de Juanra. Yo no quiero movidas. Ala, que Malfiter lo eliminan casi siempre también, macho. Bueno, que me cojo, que me cojo. Pues lo más cheto. Os piqueo ya algo a alguien. Lo más cheto. Es nada. No, no hace falta. Yo soy segundo. No me arriesgo a nada. Yo igual. ¿Alguien? No. Yo me cojo ya. No quiero coger primero el carry, que luego me conjuntor piquean. ¿Tú vas a ir top teeny? Eh... Cógeme a mí. Cógeme a mí el primero, que soy el jungler. No creo que cojan un counter jungler. Pero corre. Eh... ¿Cuál preferís que sea? ¿Lissi o Sinzao? ¿Quiénes a Corki para hacérmelo? Sinzao. ¿Quiénes a Corki? ¿Quiénes a Corki? Espera, espera. No, no tengo Corki ahora que lo dices. Corredo. ¿No? Ya. Que sea lo que Dios quiera. O sea. La musiquilla de selección de invocador de aquí mola. Te ponen como en teléfono. Sí. La verdad es que está bastante bien. Es la única música que tiene en el juego este o... Guau. Bolivia. Mira en Bolivia. O Rihanna. Se han pillado medio ya. Bolivia también puede ser support o incluso carry. Eh... Puede ser support Bolivia. Puede ser top. Puede ser jungler. Nah, yo creo que van a ser... Eso. Yo creo que esos son... Medio. Medito. Estos dos están clavos. Sinzao y Naofilus. Eso lo mejor lo podemos coger ahora mismo. Nunca. No sé. Yo creo que se me da mejor con Lissi no ultimante, pero vale. Sinzao me voy a pillar entonces. ¿Yo que me cojo medio con Galio? Eh... No sabemos. Ahora mismo aquí. Teniendo una Uriana en el medio... Tin, intenta hablar un poco más alto porque se te oye... No he puesto la alarma. Está loco. Está loco. Está loco. Bueno. Pompeo Blizz o Nautilus. Ya, Nautilus. Ya se ha sentado. Vamos ahí, síntese por la vida. Que eso es bueno. Pues... Yo ya estoy. Fantasmal me parece que me mola más que Destello, macho. Efectivamente. Hala, que es real. Es real contra un Nautilus y un Corki. Jeje. Déjalo. Oye, que a lo mejor son... Oye, tarda poco la cola, ¿no? Por cierto. Yo pensaba que en esto de los equipos tardaría un huevo. Sí, más gente no juega en equipo de los que no juegan. Sí. Pues sí, conseguí descifrar lo que dice Tinny porque a veces me cuesta mucho, la verdad. Que se... Ya, no, lo he oído. Esta vez no he entendido. Pero para si... ¡Hala! ¡Hala! Ancla contramano en una pelea a muerte. Pues gana la mano, pero... Lo sé, que gana la mano. ¡Ahí va! Suddenly... Esa te tiene más rango que la hostia con el ulti. O sea, a ver, ¿qué haces? Ojo, yo para medio. Porque, ¿quién más medio, Tinny? Ah, tú con Orianna. Contra Orianna, ¿no? Pero yo voy con Galio. Yo te lo recomendaría. Orianna me puede joder, ¿eh? Que es bueno. Y a mí más. Con los que tengo a medio, a mí me jode más. Si más maniacas ahí. Que, por esto hoy sí que estamos todos, así que hoy sí que vamos a perder. Que nos jugamos el elo de Necaritini. Que no quieren perderlo. Que lo tienen ahí en paño de oro. O sea, en... Un paño de abajo de la cama guardado. Para que no se lo roben. El elo. Que van a hacer muy alta su jungler. O su top. Jungler-Riven. Probablemente. No, yo creo que va a ser jungler-oso. También es probable. Sí. No sé, la verdad. Porque los dos pueden ser top y pueden ser jungler. Y no lo hacen mal en ninguno de los dos lados. Eso sí. Un oso jungler te puede venir así, eh, 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 guay, va para atrás. Y te jode. Yo creo que con Orianna voy a sufrir un poco, ¿eh? Pero bueno. Aguantar puedo, creo yo. Sabiendo que voy con cuidadín. No. 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 No pasa nada. Ahora, pues si hacemos algo por ahí, que no sea muy el ridículo, pues ya está. Pues claro. Pero que vamos a perder. Hablote cambio, estoy loco. Venga, venga. No puedo. No puedo, macho. Eso no me sabe. No puedo cambiar tampoco con nadie. No tenemos, 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 puedes, ah, claro, pero tú tienes nuestros personajes, pero yo no puedo. Porque yo no puedo cambiarte de vuelta. Tenemos personajes bastante distintos, macho, casi todos. No nos podemos cambiar. Luego echamos uno al random Olmida, sí, porque sí. Tiene disfruta tu, bueno, tiene disfruta tu... No, tío. Riven Conejita, en serio, macho. No, qué asco de traje. O sea, no sé, tío, a mí no me molan esos tipos de trajes así, pues, furcia, descarada, si venga. A mí me da mal rollo el traje. Riven, que yo creo que era la única que tenía ese traje así, coño, tío, es una luchadora, así, mola. Bueno, y el traje ese de Guardia Oscura, que parece una mala de Disney. Pero, macho, traje de Conejita, cuento de que... Porque es Luna Gaming. Eh, pues yo qué sé. No, pero es Luna Gaming 2. O sea, ni siquiera son Luna Gaming. Luna Gaming son los guays. Estos son... Porque uno es Dark Demon y otro Light Demon. Es porque no son primaria, no juegan juntos, nunca. Se conocieron en un macro botellón en Cuenca y ahí dijeron, vamos a echar un LOL. Claro. Pero no es en función, pues venga. Tini, te están dando los golpes de las interesantes, eh. ¿Dónde? Yo no lo estaba fijando. Es que Tini no existe, son los padres. No importa es que invadamos. Siempre es la clave. Es verdad, invadir es siempre la clave. ¿Quién es Suhungel? Boliviar. Invadamos. Pero vamos a invadirles el rojo, con un poco de suerte no están en el rojo y no lo hacemos de free. Pero nada, pero tenemos que ir todos juntos. Sí, sí. Que somos... ILO. Que sí lo somos. Pero dejadme comprar, que sois unos ansias. repondar corkin o skin. Dios, es un coche. Lo es. Yo creo que en este albusto no caemos todos, ¿eh? Pues sí No, macho Yo lo celebro, mira como lo celebro Tini, cantanos algo ¿Dónde estás? Nos colamos aquí al 1-2-20 1-2-20, vale De hecho al 1-10, va Madre mía, estamos locos Deca le salió el 1-9, un install Hasta lo reportamos Hostia, no me había fijado que en las otras de equipo no sale el I-Low al lado Ah, no, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Estoy nervioso Se te está viendo, madre mía ¿Qué tal los de Juan? Demasiado poco matojo Al 40, venga ya Así se hará Ah, la aquí invasión de matojo en matojo, seguro que están en nuestra jungla ellos ¿Vamos a qué? ¿Al matojillo pequeño? Sí Pues ir ya, pero que esto sale ya, o sea que me lo... A ver si es que esto está mongueando por aquí quietos es una tonta Aquí le pegué, le pegué un golpe a eso Aunque no lo diga Eh, vuelvo aquí, estúpido Es que lo mato O sea, cabrón, putotini Pues ahora disfruta de tu rojo gratis Venga Pero ya estamos tardando Tenía que estar ya muerta ¡No! ¡Joder, qué flash ha gastado! Me ha gastado el fantasmal para nada, lo sabéis Esa es la mía Pues voy a hacerme el azul Voy a empezar Bueno, me ha gastado flash, algo es Alguien me lo pulea ya que estamos Tini, tú que te has llevado el rojo, de gracia ¿El azul? Sí, el azul Ya que estamos, pues que me haga la jungla así con facilidad Vamos, compre, que están farmeando sin mí Ya le doy un toquecito No he comprado un ward, eh Cuando llegue quiero que estén los dos Un toque cada uno para matarlos No, Tini, Tini, pero ¿qué ping tienes? ¿Qué haces aquí ahora? Uy, va, que gasto Es mi confianza Esa es Orianna Uy Creo que tenemos a Tini en una dimensión paralela Ahora mismo Tini, una pregunta por curiosidad ¿Quién es entre nosotros? Vale Que bueno, Tini, Tini Creo que se le jodieron los Se le jodió el micrófono que tenía ¿Alguien necesita ayuda? Ah, ah, socorrido Bueno, está puseando mucho Lo podemos pillar Cuidado con el ¿A que me pido? 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 Ah, yo tampoco fantasma Lo cual es un problema Porque no me he subido la E Ah, ah Porque dependía del fantasma Para hacer los gankeos Pero si, aunque sea Lo acojonamos un poco Tira otra habilidad más Que gastes un poco de mana, nena ¿No tienes botas, tú? No Claro, dígame Ah, a ver, no llego, tío Sin la E Es que no soy nadie Y ella tiene botas Mira que sí tiene botas Sí, sí, sí Es que sin FAA Sin la E Que no me la he subido a posta Por tener el fantasma mal Por gastarlo inútilmente al principio Qué dolor Es un hombre del oso, vale Uno sabe Habla, necesitamos ayudita Segundo voy ¿Lo ves? Yo no llego Bueno, él tampoco ha llegado Pero Voy, estoy de camino Sigo sin fantasma Pero ya tengo la E La arena está sin mana Ya, eso en parte es bueno ¿Dónde está? Bueno, qué coño ¿Dónde está? Está en el mapa No ha podido guardear aún Bueno, sí ha podido guardear Pero yo no le he visto meterse pa' allá Uy, que me das Dios, se ha ido al creep Sí ¡Ansia viva! Qué cago Veja puta Va, déjalo, déjalo Voy a hacerme el rojo ya que estoy Su jungler no ha aparecido todavía por ningún lado, ¿no? No No hemos sido listos como para no dejarle ningún creep, ¿verdad? Somos un poco así En el rojo Por cierto, tú tienes ¿Te han robado el rojo? No Sigue estando aquí No me lo han robado Por eso he preguntado Que digo Ellos están sin rojo Y nosotros No han venido a robármelo Y me extraña que no haya aparecido todavía por alguna calle Pa' joder Aquí no está Dios, no No, quítamelo, quítamelo ¡Wey, hey, hey! Vamos a por mi fort Vamos, Pablo Uy, uy, huy Joder, cómo corre la loca esa Ya, botas Y la pasiva Que te vete Ya Pero le guisco un poco Por lo menos que no se vaya de rositas Joder Esa tía quita El otro se le apareció arriba Bueno, pero mirad Es la buena Nos hemos llevado la primera sangre No me voy a quedar FK Qué cabrón Es eso, Oriana, ¿eh? Creo que se ha ido a base Ah, no está aquí Dios Hostia, Riven está abusando mucho, ¿no? Me voy que no tengo maná Vale Ah, vale Tine ha vuelto con el teleporte Tine, enseguida voy para arriba Ya tengo ulti Ya tengo ulti Tine pociones eso porque le ha hecho un poco mal la jungla Pero bueno Bueno, y por la puta mi fortum de los huevos Y por la puta mi fortum de los huevos Me entretene jugar pero como con una boda Tú, Juan, pensé, tío, puedes comprar más de un guard cada vez Yo si me he quedado sin dinero Ahí va, mira, Juanra, ¿quién tenías aquí? Joder A ver... ¿Qué, qué viejas ha dado? ¡Ey, ey, ey, ey! Míralo, tío, estoy en el aire y me coge Es que no me jodas Matar al oso o mierda No, tío, la puta pasiva La pasiva del oso Y un guerrero nunca plaquea Dios, pero mira lo que se cura Desgraciado La oriente ha sido a base No, Juanpe, ¿lo has visto? Que me he tirado y me ha cogido igual Sí Pero se ha metido... ¿Estaba por nuestra jungla el cabrón? Sí, estaba en el trimatojo No, no sé Justo cuando iba a guardear apareció Ah, pero a lo mejor ha entrado por el río Si no estaba bien guardeado No, Juanpe, no te bronches demasiado, nene Que te lo guié Voy a hacerme un poco más de jungla El Tini arriba ahora está puseando Orianna está ahí Eso es Orianna Le ha venido a darle la azul a lo mejor La Riven ha gastado todas las pociones Tini, oh oh Tini, no te emociones Tini se emociona Que la matan los creeps Que la matan los creeps Uy No ha dado lagazo, pues nada Vale, vale, yo ya estoy Yo me voy a tener que volver Pero Neckar, si quieres antes hacemos el azul Eh, vale La Orianna se ha ido, eh Cuidado abajo, que se ha ido la Orianna Quedaos en vuestra torre de animales Es que se me ha lagado un juego Que ese tío os coge y os mata Que va Vale, ahí está Joder, no tengo una mierda de mana Por eso me quiero volver ya No le veo bien la vida, así que Vale, vale Está fucuseando en ti Pues me vuelvo así tal cual Venga, macho, que sois mancos Que vamos 1-3 La Orianna con azul, eso sí Bueno, mira, yo tengo azul Tú también ¿Qué intenta ese blitz? No lo sé Si yo creo que ni llegaba a donde estaba yo Creo que mi fortune se ha vuelto, tú Puede ser A ver, eh, voy al medio en cuanto me haga un poco de jungla Eh, debería guardear ese medio, nene Eh, a eso voy, pero quiero ir con cuidado, no sea que me la lien El espíritu de un guerrero nunca placerá La Orianna es ese, eh Es ese Orianna, se ha ido Cuidado A ver, es a mi fortune que intenta Pues no sé Y en medio tampoco están Yo le he avisado, eh, cuidado que no está Tendrán guardeado, no, mira, viene a pegarme directo Y el otro quiere cogerme a través de cela del matojo, o sea que ¿Has visto en cuanto se ha cambiado el bridge cannon? Esto lo tienen guardeadísimo Joder, hombre ¡Hala, venga! Y el oso viene, eh Venga, hombre, y el oso aquí ¿Qué hacias, oso? Joder, cómo es ataque La Orianna se ha ido, cuidado Si, está bajando Voy para allá Joder, la madre que le parió Vale, fuera de aquí Vale Por lo menos le he sacado la pasilla Contra eso Estoy yendo a Aguantar en torre Es que deis que os mete Eh, ¿qué? ¿Cuánto me ha quitado? Madre mía, hay cuatro aquí El espíritu de un guerrero nunca flaquea Le tiro Si quieres Vale, ahora ya no hay opción A por esta Esa hija de cosa por Orianna ¡Dios! ¡Hala! ¡Hala! Pero bueno Me cogió el puto oso Mocao Iba a centrarme Iba a hacer eso Pegarle a la Miss Fortune Me está así Para atrás Pero a tomar por culo de lejos Vale, vale Lo que era pasiva te iba a decir Y ahora tengo el último, chao No hubiera venido ni bien, ¿sabes? No hubiera venido ni bien, ¿sabes? Bueno, son dos por uno, algo es algo Sí, pero ellos esas no se han matado La Orianna con dos Doran me ha quitado una barbaridad Tendrán unas... De no sé Uy, va Lo que me jode es que el Grisker se me ha escapado también, macho Me ha escapado demasiado A ver, mi jungla está limpia así No está en el dragón No sé si puedes comprobarlo, que yo no tenía ni nada paso ni nada No, además tenían poca vida A ver, quién sabe No están La Victoria, ya Vale Ese es Orianna, ¿eh? Ah vale, ahí esta Justo apareció ¿Sabes a quién me tendría que haber pillado a lo mejor? Juan Ralux. O incluso a Blitzcrank. No tío, los combates espejo no se me suelen dar bien. No iba a ser un combate espejo, no puedes cogértelo. Si se lo coge el otro. Es verdad tío. Pero elegiste tú antes, o sea, le podíamos a... No sabíamos que se cogería una Blitz, pero Blitz siempre es una buena opción. Es que toca mucho los huevos. Joder, y se me van los dos Warman a la vez. Yo no intenté y no puseis demasiado. Nada, si tranquila, la Oriana y yo nos hacemos los creeps en cero coma. Bueno, ya tengo ulti otra vez, es lo bueno. Yo ahí abajo... No digo que van a Blitzcrank, a Bulivear, y puede que Riven también me corte el ulti y me lo saca los cojones. Juanpe, luego tienes que pillar a esa... Riven no debería poder. Juanpe, tienes que comprarte luego un... guardes torrosicas. Porque por ahí abajo lo tienen guardeado. Y eso no es bueno para mí, que ahora mismo no soy demasiado... Hasta que no me pille algo de vida, pues me follan. Ese es Oriana. Esa... esa Miss Fortune. Vale, y yo eran para arriba, no sé. Edge. El Bolivear quería hacer acto de aparición. Tal vez estaba en dos azul o algo, no sé. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. A Oriana la llevas bien, ¿no? Eh... Nekar, el azul acaba de salir. Y Oriana yo creo que... Venga, tío. Y me derriba en el aire. Es que no me jodas, tío. Pues sí que estaba abajo. Pues nada, ha provocado. La orina se ha ido a base, así que voy a aprovechar a... Azul. Pusear. Azul. Eh... Luego. Voy a aprovechar que se ha ido para pusear torre. Y si eso es un cable abajo. Joder. Pues si eso tendría que ser ya. Mira, mira Bolivear entrando en nuestra jungla. Pero Juanpe, ¿lo has visto? Me coge, hago la Valkyrie y cuando esté en el otro lado me derriba con un ataque que es de cuerpo a cuerpo. Pues nada, pues muy bien. Van al trimatojo. Tío, venga ya, él me coge. Joder. Ah, y que me estás entrando a tomar por culo. Eso nada. Corre. Él también sabe correr. Y ángulo. No se lo ha esperado. Hasta luego. Nada, es que el Bolivear es un bocao y ya... Ya le vale. Voy a volverme porque tengo miedito. Estaba por meterme contra el Brigkran, pero... No quería arriesgarme. Nada, se está bien. Bueno, algo salvo. Ya tengo botas. Pero no completo el farol ni aunque me pague mucho. Tal vez es el Bolivear y no te traes un Watt. Joder, se me ha olvidado comprarlo. Ahora voy, joder. Es que salió con tanta prisa por ser que se perseguían a Pablo. Nada, bueno, pero yo ya... He gastado el Phantanal. Vale, he vuelto a gastar el Phantanal para no gankear. Es un poco desaprovechado, pero oye. Tocad la marcha. Tocad la marcha. Tocad la marcha. No sale. ¿Vos es que no hace falta con el rango que tiene? Es ese Oriana. Le están dando el azul otra vez. ¿Nekar el azul entonces? Sí, vamos. De arriba a ti ni yo que sé si tienes algún problema de tirapings a Cholón o algo. No sé si no. El Vax fallo. Que sí. Cansado. Nada, pociones. Sí está. Ya está. A ver, Riven no está, eh. No lo hizo. Ah, no. Oriana es lo que se hace primero. Mira, 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 mira. Mira el que estaba viniendo por ahí. ¿Tío? ¿Que no estaba ni en rango? Joder, macho. Ya, pues con cuidado que Boliviar lo tienes por ahí. Mira, mira. Cuidado, Tini. Si te va a Boliviar. Voy por tu torre, voy por tu torre. Ah, Boliviar se está volviendo. Es que cuánta vida tiene, desgraciado. Se ha pillado una Warmog. Y un Tabi de Ninja, el puto Boliviar. Es que ese tío se va a vida. No necesita otra cosa. Todavía está por aquí zurriendo. Hola. Bueno, lo único bueno es que la Oriana le ha hecho gastar el flash. Voy a aparecer por aquí solamente. Mira, Boliviar ha estado por ahí por el medio. Ya, si por eso he guardeado por ahí. Si, esta zona es buena para guardear. Puseamos la torre. Van a ir Boliviar y el otro. Ahí viene. Y... venga, cógeme. Joder, la Oriana. Mira, ¿para dónde estoy huyendo? Bueno, ¿las has visto, Jonte? Ahí. Sí, los he visto. Entre te va. Es que la infortuna está a tocar. Que ya estoy loco. No, pero no. Joder, que estoy a tomar por culo, tío. A las cosas. Se muere, lo mata y... Hostia. Dios que bocao me ha soltado. Tini besa por... Joder, vámonos. Pueden hacer sus fantasmas o algo. Van a echar el viaje en balde. Y ahí se queda ese. No he ido al rojo porque dudo que estuviera. O sea... Voy a hacerme el rojo y si queréis voy para abajo. Pero tengo poco mana o me vuelvo a la base, no lo sé. ¿Se habrá vuelto la infortuna? Yo creo que sí. Pero no sé. Ya se me han ido los ward. Bueno, no me lo he comprado. Bueno, Juanpe, ya no hay ward. No sé cómo lo verás. Ya he vuelto. La Oriana no sé dónde está. A ver, yo tengo poco mana. No puedo hacer el ulti. O sea que... Si me meto aquí es para... Para hacer como que tengo algo. Pero en realidad no tengo nada. He de ahí mirarme. Soy un peligro. Nooo. ¡Ay, Oriana está abajo! Y no hay tu al ulti. Tienes aquí en medio. Sin ver nada. Me iré a comprar. Veste. Tú, Juanpe, cuidas. Qué macho. Puto brazo. Mira, ya lo tiene otra vez. Por eso asoma, yo creo. No. Esta vez no. ¿Oriana abajo aún? Sí, sí que lo está. Pensaba que no. No. Juanpe baila debajo de... Pero mata ese creep. Pero si no, no hacemos nada. El puto creep ese. Bueno, se está provocando como se tira. Sí. Ah, va. No es mejor que el suyo. No, déjalo, necas. No los pillas. O voy pa' top. O voy pa' medio. Espera, que me compré otro... Joder, qué Felipe. Por no mirar. Por no mirar. Ah, tenía que mirar. Cop 1. Acabo de perder dinero porque soy muy guay. Rivian se está tanqueando yo creo que bastante. Y... El Blitzcranny y el oso también, macho. Esto va a ser muy cansino. No. Joder, lleva 2 Doran, cinto de unes gigantes. Bueno, en realidad no tiene tanta defensa, pero... Tengo yo ya más armadura que ella. Tiene más resistencia mágica pa' joderos. Y voy a guardear el dragón, que ya va siendo hora. Que hasta el otro se puede estar haciendo el varón. Yo lo que sé es que voy a base. Joder, muérete. Voy a guardear esto. Mira, Rivian en medio. Mira el dragón. Cuidado. Oriana baja. Vete. Joder, tío, que me ha matado. No, estaban viniendo todos. Lo quería guardear, pero estaba el oso haciendo... No sé qué. O haciendo ese dragón, o haciendo no sé qué. Pero vamos, me han venido todos. Voy pa' abajo. No debemos irnos, Juandra. No va a estar fantamar para nada. Y los de ahí, o sea. Nada, y Oriana también. Bueno, joder. Oh, dios, no te ha llegado a pillar con eso. Qué folla has tenido, lo sabes. Van al dragón. No. Hacer la espera de Trimatofil. Van al dragón. Van al dragón. Van al dragón. Que ni siquiera al final él estaba dando al puto botón. Y pa' ponerlo, y no lo ponía, sabes. Por si acaso. Es que me toca los huevos. ¿Entramos? Vamos dragón, mátalo. Ten cuidado. Cuidado que sois tres ellos. Cuatro. Se está Riven arriba. Riven tiene teleportar. También puede ser. Se desplazarlo con el Ah, vale. Tocad la marcha. Es tanto de ahí paseando los pies. Ay, voy a pasar un poco. Ya... Voy a pasar un poco. Porque están andando ya en azul. Pero bueno. Voy a apusear todo que pueda. siguen por ahí danzando. Cuidado Neckar. Van a por ti. Neckar, te van. Neckar. Ya, ya. Tini, el oso, el tras. Voy a ayudarle. Joder, Tini, es que revienta. Ya, como viene Juan Ramón. Hace la espera. Se va entreteniéndole, eso es. Nada, se van por detrás. Ala, que ulti. Este... hermoso. No hacía falta que, pero la asistencia. Mira, Diana. Mira esa. Vale, se nos ve muy descarado porque hay Chris, lo sabéis. Vas a tirar torre. Vale, vale, puede ser una trampa. Y si me lleves en medio, también la tiramos, eh, que está bastante jodideta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya no sé si te voy a hacer una compra. Voy a irme en un second. La... eh, esto se le puede... esto se le puede tanquear, eh. Mira la vida que le tiene, tío, si es invisible. Ah, andré, que mejor culo. Yo la tanqueo. Ya estoy. Tenían dos putos toques esa torre, o sea. Voy a guardar su azul, pero por el otro lado, que os es un poco... avalampados cabrones. Madre mía, mira todos los que hay. Que Pablo me ha dado su rojo. Tened cuidado. Sí, tened cuidado que os suben, eh. Sí, no, estaban aquí dos avanzando. No, están todos. Vámonos. Tío, estoy llegando. Nah. ¿Sabes con lo que me quita la Mifortune, no? Me comenta. Nah, Ronaldo se va. Pero se va bien ido. Nekal, que es por ahí. Creo que no se ha elegido el mejor sitio para irte, eh. Pues hombre, si vas a sentar todos en mí, ¿puedo escapar medianamente? Medianamente. No, eso de que puedes escapar medianamente. Escapar medianamente no nos sirve de nada, tienes que escapar del todo. ¡Soporro! Mira, te trae para atrás, la otra te para. Y ya está. Bueno, tengo velo. A los últimos los pueden cortar bastante menos. Métale, Juan. Métale. Me cago en la Renfe, eh. Eh... Ahora van pa' medio todos, eh. Sí, van pa' medio todos. Eh... ¿Te haces todo el rojo, Corky? No sé. Voy a hacerme los fantasmicos y... ¿Cuánto había tenido esta torre? Vale, voy pa' allá. Pero ya, venid ya. Que viene el 4. Yo estoy aquí, pero... Esa mano loca. Por nada. No, están los 5. Sí, están todos. Eh... Tíos, ¿qué hacéis todavía por ahí? Yo repunear. Yo repunear abajo. Eso es un poco desgraciados. A ver, hasta las alturas las pociones creo que no las puedo meter por el culo, así que... Así que no me dan pana. Quedamos 10-21, ¿sabéis? Podemos... Podemos remontarles ya, cuando queramos. Sí, eh. Podemos empezar a remontarles. Tenemos que hacer ya teamfights, sí, punto. Tenemos que hacer teamfights, pero... Pero tenemos que ir juntos, coño. Geniac. No nos llevamos el azul. Ah, no, es verdad. Vinieron todos. Que esto no me hace los ataques cuando se los pito, ¿sabes? Esta torre... Tiene todo. Acaba de guardear el Trimatojo. Pues voy a ayudarle. Saben que estamos aquí, eh. Te aviso. Entrarles, entrarles. ¿Quién se quiere ir para atrás? ¡Hija de puta! Ah, por mi Fortune. Sí, sí, no. No pensaba. Va a hacer el flash. Buah, ha fallado el flash. Menos mal. Mira quién viene por ahí. Nos están viendo aquí, Neckar. Trimatojo o guardeado? Está guardeado. ¿Va a tirar la torre o qué? Sí, deberíamos. Venga. Neckar lo están viendo desconcertantemente paseándose tres o cuatro veces por el mismo Trimatojo. Mejor. ¿Ese qué coño hace? Coño, ¿ese no estaba muerto? Ah, no, pero nos cargamos nada más que a una. Ya me estaba flipando. No, 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 no. Me ha cogido... para incordiar. Para otra cosa no, pero... No me metáis por ahí. Eh... Eso. Seguí estando la última vez que me müde. Va. Dale, dale. Dale rápido. Dale, dale. Ah, tomando, tiro de la... La plástaca. ¡Hijole perra! Ya tenia. Que desgraciado. Me arriben está todo museado de la verna. Pero, tu lo estas viendo que se ha quedado mi personaje parado. Les echo una E a los fantasmas y la inteligencia artificial no ha sido suficientemente lista como para seguir atacándoles, ¿sabes? ¿Quieres venirse? Si. A este matojo. Ejey. Ya por Orianna. Bueno, Tini, sal de ahi como puedas. No puedes. No puedes. Yo he podio tirarle mi ulti a mi fortune y ya esta. Yo he podio ir a por Orianna, pero joder, no ibais a por Orianna. Te la he matado. Si. Tu cuando ya la he dejado toda la vida y estaba entre media de tres así, bueno pues nada. Que yo estaba. Ah, que no estabas tu Juanra en esa teamfight? Yo estaba el demás atrás de todos, que me ha tirado los supa atrás. Y... Y aun así me he ido a por Orianna, pero vos no se por quien coño habéis ido, cabrón. Eso es que un buen fallo de concepto, la verdad que yo pensaba que estaba. Digo nada. Cinco para cinco. Yo también pensaba que estaba empezando. Estábamos todos, pero aun así me ha hecho de si hubiéramos ido un poco a lo mejor porque teníamos que ir. No, no, si Tinny, si mi fortune no se ha enterado. Orianna lo ha matado, Orianna lo ha matado Neckar en realidad, eh. Si. Se ha visto ahí. Ya, pero yo digo que a mi fortune, a mi fortune, osea, entre ulti y Neckar que se ha quedado provocada y luego el mío que lo ha tirado para arriba, ha sido insta kill. Joder, podéis dejarme algo de jungla que no tengo una mierda de nivel, no se si os dais cuenta. Yo voy a guardar el ballon otra vez. No se a que. Top, top. Si, top y medio, que viene también una masa de cribs. Yo voy a pulsar, bueno, voy a poner ward y ayudar a Tinny. Cuidado abajo. Tengo para guardar el ballon, pero ahora mismo no estoy abajo, si podéis vosotros. Creo que vienen por aquí. Voy por abajo también porque veo que era así que montar aquí una fiesta buena. Si. Mira, por la zona del rojo hay que tener cuidado. Mira lo que quieren hacer los de abajo. Mira, pero yo tengo como. Mira el oso. Ya, ya viene Bolivia. Tengo ulti, eh. Voy y va, me ha visto el oso. Cuidado con las manos de Bristran. Yo tengo velo. Bueno, deberéis dejar que os coja alguno a los señuelos. Y al ampar, no estás a Mifortune. ¿O qué? Yo, me toca los huevos. Oh, creo que me... Joder. Venga. No me lo espero. No tires ahí, tío. No tires ahí, tío. Digo, yo digo, voy a hacer la vuelta para atrás. Le he tirado ulti a Mifortune o algo para que se vaya para allá, pero dos en el puto matojo liándola. Que eso no os he visto pasar por ningún puto. Puedo, vale. Que turbio. ¡Van al dragón! ¡Van al dragón! ¿Y qué hacemos? Lo raro sería que no fueran al dragón. Pues tendremos que defender, a ver si les ganamos alguna teamfight de milagro. Pues nos están haciendo un huevo de tramas. ¡Van al dragón! No te compras WARS ahora que te vuelves por Dios, por fa. Pero no vas natural. No más que comprar. Sí, a uno por vez. No, tío. Dos. Tío, acabas de comprar. Acabas de comprar uno. Pero me queda 18 de dinero. ¿Qué quieres que haga? No me puedo inventar tan poca pasta. Hombre, si te compras más objetos de ganar pelas. Sí, me da ese dinero o me los compro, tú tranquilo. ¿Quieres hacerlo azul? Yo lo que quiero es guardar. Espera, déjame guardar a mí esto. Tú puedes estar más para adelante. Dejadme los tricks, cabrones. Ahora mismo hay una diferencia de pasta abismal, no sé si a mi Fortune ya no es lo que llevará. Acaban de guardar el barón. Coño, Juan Ratio, que tengo nivel 17, que tengo nivel 13. Si, no tengo equipo ninguno. Pues yo tampoco, que quieres, voy al farmeo de arriba por lo menos, me lo dejáis. Y estos están todos desaparecidos en combate. Y el guard del barón está a un pelo de gastarse. El espíritu de un guerrero nunca blanquea. Vale, cubrirá a ti. Van a por ti, Juan P. Si, Juan P, fuera. Ya lo veo. Van todos al medio. Van al ganso. No te iban al balón, eh. ¿No habéis puesto otro cuando...? O irán por mí. Ajá. Fue con mi Fortune. No sé si eso ya lo tengo claro, pero... Y Orianna. Es que la meta a veces no llego, ¿sabes? A focusear nada. Vale. Vale. Nada. Mira lo que me quita mi Fortune. Y lo que quita lo otro. Ya, pero eso también, pero... No os habéis tirado por mi Fortune como pensaba que ibas a hacer. Que le queda. Que lo que me joda. ¡Ah! Me pillan. Oye, quisiera moverme. Gracias. Pues nada, que no le baja la torre. No. Por lo que lleva. ¡Guau! Pero es que mira que Warmon, que fuerza de naturaleza. Joder, no tengo ni palmazo de lado. No tengo paga una mierda, esta partida estoy haciendo... Pues nada, intentar pegarle a la Mi Fortun, pero es que me puede. Pero me puede con mucha diferencia. No, no se, a mi es que no me ha dado tiempo necesitarle el ulti. Yo se que se lo he tirado también, para alejar a la otra que tenía por al lado, pero es que ella sola me ha hecho. Yo he pillado a todos los que he podido, pero es que... Tenía nada, media vida, y que le he dejado a... Bolivia al medio. Un poco menos de media vida. Vamos, que la próxima vez me voy a quedar donde estéis todos y a tomar por culo, porque paso de meterme solo contra la Mi Fortun. Que es evidente que no me funciona, para absolutamente nada. Darle más muertes, tal vez. Y que se chete más. Ya he comprado un par de wards. A esta torre si estamos todos sí, si no, no. Porque me da la poca vida que le cae a la torre. Hele, que la suspensión de la combatación se hace un parma. No, 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 no. No, no, no. Hala la poca vida. No, 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 no. Y que suavemente nosotros, no. ? Seca la situación no me viene. No, le bajo mañana. Es que no le bajas nada, es que... Es una jungla de naranja para cogerlos y que los mate el otro. Y tanquear como una burra. Es que tiene una... Na la puta... Na mi... Fla. Me quiere coger. Pero por favor, ¿por qué me dejáis solo otra vez? Recordadme como un héroe, pero... ¿Por qué os habéis vuelto? Vale, yo sin manado, bien. A mí me ha cortado el ulti blitz, claro, no preguntes cómo. Pues no lo sé, pero... Aún así, los que tenéis más vida... Tini sí que ha ido, pero luego os ha vuelto por algún motivo. Pero... Besa por la puta Miss Ford, nunca había ido atrás. ¿Soy mago? Qué mago. Qué mago. Qué mago. Qué mago. Eh, no sé qué coño de autoataques, Tini, pero... Pero vamos que... Pero el resto macho que venga ahí está bien. Es que, tío, te digo... Si hubiéramos centrado en ella, moría ahí y podemos ir a por los otros. Sí, mientras el Boliviar nos mete la de Dios. Ah, pues... Déjale que no me te lo vayas, pero es que esa quita más. O sea... Pues no sé qué decirte. Mi Fortune quita más. Nada, lo mismo tal cual. Vale, lo mismo que cojones, me hago. Ocho, cinco... Y once, cuatro, el oso. Hacerme algo de armadura. No. Voy a guardar... Voy a guardar dragón. Yo voy a guardar dragón, pero he visto que estaban ahí todos y creo que decidió recular. Bueno, una de estas que estén despistados o yo que sé. Podemos ser varón. Pero claro. Claro, muy despistados tienen que estar. Ya. Ya, sí, para no estar atrás, yo creo que ya no vale para nada tampoco. Pues hombre. No. Para nada. Han ido al dragón, seguro. A ver, la mano loca. Estoy por pillarme, no sé, el... ¿Velo? El velo, no. El... Cuchilla inquieta. O cuchilla como mierda sea, no me acuerdo. Cuchilla negra, eh, ¿no? Tal vez para ir a por el... El Boliviar valga para algo. Neckar. Neckar, ¿qué haces? ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé. Eso ha pasado. No, de puta madre. Me quiere pillar y no sabe cómo decirlo. Esto es la mierda. Yeah. Wey, yo oscuro. Wey. Me cago en la hostia, macho. ¿Te has vuelto ya, Neckar? Sí. Que de repente te hemos visto parados así. Qué pasa, nos hemos quedado pillados así. Qué pasa, nos hemos quedado pillados así. Qué pasa. Te han hecho en un momento. Y ahora, pues... Siguen pa'lante. Me bajan mucho. Joder, también, macho. En los mejores momentos. Me cago en la puta. No sé, igual. Si mira, a la esta ya tiene velo. O bueno, qué caña. Ángel de la guarda, digo. ¡Hala, hala! ¿Por qué no? Quita. ¿Por qué no? Y a Riven tampoco lo quita. Sí. Vamos a la corquilla, Grace. Que Riven no está cheta. Es verdad que en el siguiente parche bajan a Corki. Pues porque está cheto. Que nada, que les hacemos un backdoor al Nexo directo y ganamos. Es que va a Riven también, 10-2. Oye, van a barón directos o algo. No, no sé. Después hay R Top y yo voy a medio. Muy yo que necesito ni ult. Y yo también. ¿Dónde coño estarán? Vamos, que yo creo que están acabando la partida artificialmente, no sé para qué, pero para algo. Mira, que blitz. Vale, ahora sí que está en el barón. Ah, vamos para allá. Sí, nos faltan dos inhibidores, no podemos estar haciendo el tonto por ahí. ¿Vos qué hacemos? ¿Quiere ir, coño? ¿Qué ibas a hacer? ¿Me entiendo con ulti lo que salga? Ya en el mapa, eh, que estoy aún lejos. Joder, no se lo hacen aún. Bueno, aunque se quede alguien en la maleza. Pero eso lo tienen guardia, es evidente. Venía por el Bolivia, ahora saco. No estoy yo. ¡Arriben, arriben! Eso lo hago. Pero mira aquí. Ah, no puede ser que se libre con esa vida. En fin, sin suerte por la vida. Dios. Ahora sí que se ha acabado. Pues... como iba diciendo, sois unos enemigos todos. Ya rota. Ahí va. Esto no lo estoy mostrando. Vale. Pero sigo diciendo que, tío, no focusseáis a los carries, macho. Fucusear al oso, tío. Fucusear al oso, tío. Este equipo tenía tres victorias. Nosotros ahora éramos nuevecitos. Sí, bueno, pero que de todas formas, macho. Seguir... o sea... Aunque la verdad es que yo creo que tienen equipo muy pillado en función, macho. Tienen ahí... mucho de todo. Pero en serio, tío. O sea... Pegarle a Boliviar no nos va a valer absolutamente nada. Mira lo que lleva, macho. Sí, da igual. Si es que era, da igual. Si te tentabas en Boliviar, Riven te mataba. Si te tentabas en Riven, te mataba muy poco. Pero en Boliviar. Si no... Tío, o sea... Boliviar, sí, tío. Pues... Boliviar con todo lo que lleva eso es que no se enteraba de las hostias, macho. No le quieres que te diga, pero no se enteraba de las putas hostias. Pues porque ya tenían tanque y nosotros no. Así de simple. Juan P, Neckar... Si yo moría antes de poder... Esos tres son tanque, macho. Muchísimo. Me he podido comprar el corazón de oro, ahora lo último. Y Juan P, no sé qué pintas con corazón de hielo si eres support. Joder, armadura. ¿Y para qué quieres armadura? Para que me pique menos las hostias. Si tú tienes que engancharlos y stunear. Pues si, es que tampoco me daba tiempo. Guardear. Porque la clave es guardear. Si no guardeas, no hacemos nada. Yo guardeo todo lo que he podido y más, macho. No, nada, va. Un ward por recalcena. Menos mal, menos mal que... Y si te matan, vuelves a la torre. Y cuando vuelves a la torre, justo llegas y te tienes que ir porque te has olvidado del ward, hacen menos aún. Joder, pues ha sido por si persiguían a Pablo. Solo ha quitado Miss Fortune 70.000 más que el oso. Pero no quitaba vida Miss Fortune, había que centrarse en el oso. Yo se lo digo, tío. Es el puto carry con lo que llegaba. No se podía defender mucho hasta cuando ya tenía lo de revivir. Mi Fortune ha matado a 9 y el oso 12. Da igual. Pero... Porque mi Fortune estábamos atrás y el oso le daba igual a donde está. Se ha evocado de... Se ha evocado de... Se ha evocado. Pero... Pero ha quitado mucho menos. Y también te me ha soltado uno que me ha dejado bailando. Pero yo pienso, pienso... Por eso es cual el oso mata más. Pero... Pero pienso que tenía un general no centrado en mi Fortune. Pero bueno. Pues echemos a alguna otra.